La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta tanto a aves domésticas como a silvestres. Es considerada mortal para las aves infectadas y hasta el momento no tiene cura. Esta influenza o gripe es una enfermedad causada por ciertos virus de la influenza que suelen propagarse entre las aves, por ejemplo los pollos, los patos, gansos y pavos, también aves silvestres. Si las aves de corral son afectadas por la gripe aviar pueden detectarse alteraciones en los parámetros productivos. Si este virus afecta una unidad de producción, afecta significativamente la economía de la unidad y también la salud pública. Nosotros como humanos nos podemos proteger al reducir el contacto mínimo con la ave silvestre o de corral que estén enfermas o muertas, lavándonos las manos después de tocar la ave, usar protección respiratoria como mascarillas y a la unidad de producción la podemos proteger limitando la entrada de personas ajenas a la producción, la limpieza, la desinfección de las instalaciones e instalar lavados de limpieza y desinfección. Para Noticias 12, Gloria Campos.